Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. Hoy, en los clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto, les presentamos una entrevista con un grande de la cultura, el artista visual y muralista originario de Bluefields, Alejandro Arostegui, el fundador del grupo Galería y revista Praxis concedió una entrevista al colega Juan Carlos Sampié para el programa esta semana en el año 2007. El pintor habla de sus inicios en el arte muy temprano en su niñez y adolescencia y cómo se produce el estilo de pintura matérica e informalista que empleó y en el que usaba hasta huesos de animales o latas de basura. Veamos esta entrevista que muestra el carácter amable y accesible de Alejandro Arostegui, publicada por primera vez hace 13 años. No, Alejandro, en sus primeros años usted ya mostraba inclinación por las artes plásticas, ¿tenía alguna ambición de convertirse en artista? Pues ambición no, pero sí mi inclinación me gustaba mucho. Yo vivía dibujando, copiando de revistas. Un tiempo que me dio por hacer tarretas de Navidad, que inclusive se vendían en una pequeña venta que tenían en mi casa. Las clases de dibujo y de diseño y esas cosas me atraían mucho. ¿Pensaba que podía dedicarle su vida a eso? No, no pensaba. Era muy difícil. Pues decir, de repente, quiero estudiar pintura. Eso no se había visto nunca. Pues en mi familia se veía muy poco en Nicaragua. Pero sí me gustaba la arquitectura. Creí que era una carrera bastante afín con las artes plásticas también. Y entonces decidí estudiar arquitectura. No terminé el año. Las matemáticas me fueron muy difíciles. Pero ahí mismo, en la facultad de arquitectura, tuve las primeras nociones de, por ejemplo, modelo vivo, ¿no? En las clases de dibujo, clases de paisaje, porque la arquitectura usa mucho el paisaje, es indispensable, ¿no? Y había clases de diseño, lo cual aprendí bastante y vi que era lo que me gustaba en realidad. Me ayudó mucho para decidir qué es lo que me gustaba. Y así fue. Después del año que pasó, entonces yo dije, no, yo quiero estudiar arte. Tras siete años de intensa preparación académica en Estados Unidos y Europa, Arostegui regresa a Nicaragua. Veo que la pintura que se hacía era una pintura que estaba fuera de la realidad nicaragüense. Todavía en la Escuela de Bellas Artes predominaba en las enseñanzas el impresionismo, ¿no? Veo cómo se hacían paisajes idealizados más bien que reflejar, ¿no? Se pintaba en un ranchito pobre a la orilla del lago, se buscaba más bien que el tema colorístico o pintoresco, ¿no? En vez de reflejar lo que en realidad estaba pasando, que a la orilla del lago se estaba convirtiendo en un gran basurero y el lago se estaba contaminando. Y así fue cómo comencé con esa pintura matérica, informalista, donde integrábamos cualquier elemento, hasta huesos, ¿no? Hasta huesos de animales, pieles de animales muertos, cosas así, ¿no? Bueno, yo recogía latas y las guardaba. Tenía guardadas cantidades de latas que iba recogiendo en la calle. ¿Usted personalmente caminaba por las calles, las recogía y en su casa las aplastaba? Ah, sí, yo salía y me quedaba viendo como locos. No, muchas veces las encontraba aplastadas ya. Eso es lo lindo, aquí en Managua se podían recoger bastantes latas, ¿no? Porque me recuerdo que en México cuando quise buscar ya no había, las barrían, barrían bien temprano. Aquí yo quería hacer una naturaleza muerta, una mesa, pues, una parodia, digamos, de la naturaleza muerta clásica, ¿no? Sí. Entonces yo buscaba las latas y las disponía, según me parecía, ¿no? Buscando siempre como las más grandes en primer plano, las más pequeñas al fondo. En 1963, junto a un ecléctico grupo de artistas e intelectuales, Arostegui funda el Movimiento Praxis, un parteaguas en la plástica nicaragüense. Asentado en este clima de efervescencia, sienta las bases de un estilo personal. ¿Cómo definiría usted lo que usted hace? ¿Cómo definiría su estilo? Cuando se pregunta, pues, cuál es el medio que yo trabajo, es medio mixto y collage sobre tela o sobre madera, ¿no? Esto es porque yo comencé a usar desde muy temprano, pues, diferentes objetos. Objetos no tradicionales o insólitos. Y por último me quedé, la lata, por ejemplo, simbolizaba más que todo mi pintura. Lata de diferentes formatos, de... en diferentes estados de deterioro. Algunas de mis pinturas han tenido eso, pues, que las latas se han ido deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Lo cual para mí no es nada al contrario. Es el tiempo que se refleja en la obra también, ¿no? Y yo las voy clasificando. Mira, así me las dejan, ¿ves? Y puedo usar de un lado u otro. A veces hay un lado dorado, bellísimo. Hay de todos los colores, todos los matices. Yo le veo cantidades de posibilidades y de todos. Mira esa figura ahí tan rara. Ahí los mismos, los colores de la lata a veces me sugieren a veces los fondos o la atmósfera en que van a estar insertos. La lata en su obra cada vez se vuelve más maleable, cada vez le encuentra más significados y más posibilidades. Ah, sí. Por ejemplo, estos personajes que están ahí, las mismas latas me lo sugieren. A veces me sugieren pájaros, aves o cualquier cosa, ¿no? Llegó el momento en que dejó usar la lata como sí para cortarla y usar partes de la lata. Y formar, por ejemplo, personajes de latas o cosas, que ya la lata dejó de ser la lata para convertirse en otras cosas. ¿Alcanzar un estilo personal y reconocible era una meta que usted se había impuesto? Pues yo creo que sí. También esto va unido con la originalidad que busca todo artista también, ¿no? Porque yo admiraba a los pintores que habían introducido, que habían llevado a la sensibilidad a otros campos, que habían educado la visión. Inclusive antes no nos fijábamos en todos los que nos fijamos ahora, a no ser por ciertos pintores que nos enseñaron a ver que la belleza no estaba concentrada nada más en ciertas cosas, ¿no? Que hay cosas que pueden ser hasta feas, ¿no? O pueden ser deterioro o lo que sea, pero que tienen un significado ya como arte. ¿Usted pinta por inspiración o por disciplina? ¿Está siempre pintando? ¿Siempre tiene algún proceso? Sí, siempre es como... Tengo un proceso. Generalmente los mismos objetos que yo uso me llevan, a hacer ciertas pinturas, ¿no? Pues claro que la temática en mi pintura ha sido, digamos, el paisaje. El paisaje siempre, siempre se reconoce, pues el lago o las mesas, las mesas donde yo coloco objetos y creo la ilusión de profundidad, ¿no? O creo una perspectiva también a través del uso de las texturas, las texturas que son imperceptibles en el fondo y que en los primeros planos adquieren ya más fuerza. Ya he hecho varias mesas, banquetes que le llaman, ¿no? He hecho unos banquetes de corruptos. A veces tienen unas caras que no es cualquier cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo me interesa como... como pretexto para hacer otras cosas, ¿no? Tal vez sin la intención que hice otras, pero así, así voy trabajando. A veces tengo una idea, quiero hacer tal cosa y lo hago, pero después de hacerla veo que tiene posibilidades, otras posibilidades, ¿no? Conseguí estos para mis personajes, tenía bastante, ¿no? Una vez que tenía los personajes, me imagino que eran, me imagino pues que podían ser personajes en una mesa, que es uno de mis temas recurrentes, ¿no? Entonces después formo la mesa con otra textura y la mesa la lleno de objetos, pues de objetos que se usan para comer o algo. En realidad esto tiene como resultado casi, un resultado escultórico. Yo me lo imagino como una cosa escultórica, así, ¿no? Las texturas las consigue mezclando arena con pintura. Arena con acrílico. Después lo cubro de acrílico otra vez. Los fondos, se requiere un pincel que sea en buen estado, parejo, ¿no? Para poder hacer los fondos, que a veces me preguntan que si uso aerógrafo o cosas así, pero nada de eso. Y después uso los pintores, para la primera mano la doy con pinceles viejos, pues. Basta que... Y la nitidez la conservo con tape, con masking tape. ¿Ves? Esto permite que yo ponga masking tape aquí y pueda pintar con gran libertad encima, sin manchar todo el cuadro. Cuando empieza a trabajar un cuadro, ¿tiene una imagen mental de lo que quiere que sea al final? Sí. O tengo posibilidades de una imagen que podría ser, ¿no? A veces los objetos que están me sugieren que son nocturnos, que pasa de noche eso. Entonces surge un cuadro nocturno con luna. En una entrevista que hizo usted con doña Ángela Zavallo dice, lo voy a citar, deseo alcanzar limpieza, perfección óptica de desechar todo lo que interviene en los elementos esenciales. ¿Siente que alcanzó esa meta? Pues siempre la quiero, lo quiero hacer. Yo siempre he dicho que yo quiero responder por todo lo que pongo en el cuadro, en la tela, ¿no? Que no creo, pues, como podría haber creído en los comienzos, también en los accidentes, los happy accidents que le dicen son importantes, que han sido importantes en la pintura, ¿no? A mí me gusta controlar, saber que las cosas las pongo ahí por tal razón y por tal razón le doy cierto colorido al fondo. Soy bastante estricto en ese sentido, que algunos han llegado hasta a decir que mi pintura a veces es constructivista. ¿Las limitaciones son la madre de la creatividad para usted? Yo creo que sí, porque muchas veces el no saber limitarte te lleva a perder el control de lo que estás haciendo, ¿no? O llevarte quién sabe a qué cosa, ¿no? Uno tiene que autolimitarse, yo creo que sí, ¿no? Saber, por ejemplo, si yo, en mi pintura por ejemplo algo típico, yo pinto cielos, pero mis cielos son siempre límpidos. Si se me mete a ponerle nubes, quién sabe qué pasaría, ¿no? Pero así es, porque esa limpidez del cielo va de acuerdo con la, también con la formalidad con que hago los primeros planos de la tierra, digamos. Usted empezó a dejar su marca aquí en Nicaragua con un grupo de pintores rebeldes que de alguna manera se estaban rebelando contra el estatus quo. Ahora, usted es el estatus quo. ¿Cómo se siente estar al otro lado de la cerca? Yo me siento muy bien, ¿no? Porque he desarrollado una manera de expresarme que es mía propia, que es reconocible, o sea, he desarrollado un lenguaje. Yo tengo mi lenguaje propio y que todavía creo que lo puedo continuar, lo puedo prolongar, lo puedo hacer. Y yo tengo ideas de pinturas que serían muy diferentes a lo, sin perder lo reconocible, ¿no? Muy diferentes a lo que he hecho antes, ¿no? Cada vez me lleno más de lata y tengo latas que no uso, y le digo, ve, esto me hace rir para tal cosa, ¿no? Ah, y me quedo con la, no quiero quedarme con la curiosidad, ¿no? Tengo unos cuadros grandes ahí de sobremadera que quiero hacer una pintura, ¿no? O llevar este tema, por ejemplo, a grandes dimensiones, ¿no? Este es Paisaje Lacustre o Acahualinka. ¿Este es reciente? ¿Es de este año? Es el último que he hecho. ¿Y qué te sirve como portada para el libro? Me gusta perder de vista mis obras y de repente encontrarme de nuevo con ellos, obras de 30 años, 40 años, ¿no? Y puedo observarlas con el distanciamiento y con objetividad, que no lo hubiera podido hacer y me gustan, pues, aunque suene inmodesto, pero me siguen gustando. En esta retrospectiva, Alejandro Arostegui podrá reencontrarse con sus obras. 51 imágenes que representan cinco décadas de trabajo imprescindible en la pintura contemporánea nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.